Los Juegones Juegones Hola, hola, hola ¿Ya puedo hablar? Ahí, coge eso Ahora si cuénteme que fue lo que Hollow Infantry Globes Si, ya los conocí ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? Bueno, entonces Laxan Dijo que ya antes en Zelda Habían existido stats Pero yo no sé en cual No me acuerdo si me mencionó ¿Fue una catástrofe? Es que el man De hecho me cae muy bien Laxan Como que siempre que yo comento Algo sobre game design El man de una reacción a eso y comento Y me cae bien, porque pone comentarios chéveres Espere ¿Hunters Hat? ¿Qué es eso de la Soul of a Proud Knight? ¿Hunters Hat? Es un alma muy jugosa Ah, ok, entonces no va a subir harto Leather Boots, Leather Globes, Leather Arbor No le subió nada Pues de pronto no De pronto ya subió apenas looteamos Bueno, si es posible Eh, miramos Si, miramos a ver si hay algo de eso de Hunter Aunque no creo porque es de Hunter ¿Hunters Hat? No, no le sirve No, le baja todo Venga, evaluemos eso No, eso le da 10 de magia Uy, este si les puede estar mejorando Este me da 11 de magia wey No, pero le baja la magia a Thunder Pues usted no tiene magia a Thunder ahorita, ¿cierto? Mi magia no es Thunder Le da resistencia mágica Pero espere, esa es la magia que importa La azulita que está encima de la de fuego, ¿no? Y se la sube Y me la sube Y le da... Espere, espere Oiga Ya Oiga, creo que si hay un Thunder Espere que también le da 4 de algo que usted no tiene nada Creo que es resistencia mágica ¿Será? O es Holy mágico o algo así Ah, ahí está bien Cambie Le da el cosito 34 más 17 más 17 ¿Acá? Sí Hunter cositos Ah, le da el arma ¿Qué le baja? No me pide nada Pero le baja todo mucho Le baja todo lo de magia No le sirve Oiga, ya no somos tan idiotas Siguiente Ey, ey, vamos mejorando Ponto el gula Ups, al lado Oh Sí, señor Ush, marica Sí, señor Sí, por favor Jo, ho, jo, jo, jo jo, 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 jo Es el sonido que mota hace también cuando doy unas boobies y un culo bien bacano hace Jo, joe, joe Natalie Cambiemos a pantalones a ver qué hay Cambiemos a pantalones Leer A ver qué nos dieron ahí Sí, 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 sí Marica Póngala Sí señor, por favor Ah, no, ya no hay más Bueno, esto parece que fuera Ese cosito Parece que fuera un Un mouse over O sea, ¿ahí en dónde estás ese número? 0029, parece que fuera algo que sale Cuando usted hace mouse over, ¿cómo se llama eso? Tool tip, un tool tip Se ve todo raro Ya como nos vemos ahora Uy, los pantalones son sexys, güey Mira esas piernas Severo Ah, no, es que estoy en Es que nunca lo he sacado No, es que lo tengo, lo desequipé hace años No, 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 está equipado No está equipado, se lo juro que no Sí, está equipado Sé que sí está equipado Salga, salga Sáquelo Ya Haga caso Cállese Yo soy el que sé jugar I am the dark souls Sí, ahora sí No, pero no ¿Qué? Ahora sí Usted solo me hace bullying Vaya, siga por ahí Ok Ahí, adentro Ahí hay una tortuga ¿Chunchi? ¿Chunchi? No Pensé que había, pero no Ahí en espanto Examinelo Examinelo A giant rest in peace Uy, juega puta Algo activo Rest in peace es Motherfuck Motherfuck ¿No hay nada más? No Examin A giant rest in peace ¿No? Ah Será No es una trampa ¿No es una trampa? Sí Ahorita va a salir Y algo va a pasar ¿Qué crees que estaba diciendo? No Coma Espacio Es una trampa Sí, exacto No Es una trampa Ok O sea, ¿estás seguro que es una trampa? Sí Seguramente ¿Y acá qué hacemos? No Vaya por allá Vaya por allá ¿Por dónde ahora? Por ahí Sigo por ahí Ok Sigo por ahí Sigo por acá Sí Pero esto está cerrado Ah Ok ¿Le pegamos? No, no se va a poder abrir No, eso no se va a abrir No, que es aquí Se rompen las armas Ah, es verdad Se oye Oh, por Dios Listo No, no, ya Tocó a devolverse Es mi sonido de ataque Nos devolvemos Eso sí que es incómodo Mira cómo se menea Ya Devolvernos E ir a otro lugar Similar Similar Como otra periferia Sí Ya aquí sacamos todo lo que necesitamos Porque en algún otro lado Está la entrada de esa parte Pero aquí no fue Ok Hay un Sí Aquí hay un tecicloplote Tortuguín Ah, me quedan cero de estos Oiga ¿Farmeamos? ¿O...? ¿Para qué? O sea, voy y reseteo Todo y vuelve a hacerlo No, ahorita no No, ¿cierto? Listo No estamos necesitados de nada No, mamá Tiene 4600 Si algo debería ir a comprar Debería ir a donde Levelear está Sí Listo De hecho, si no se Devolvo por acá ¿Para qué? Voy y trabeleo ¿Cierto? Sí Ahí viene el man Ah, es que yo me metí Pule los de allá también Ya me acordé Ese fue mi... Sí, se usted pulió todo Ay, pobrecito Mire Empecé a echar para atrás Todo lindo Uy, tal vez se caminó Padrecito No, sí, ya déjalo Hace por acá Que cerra la puerta Que se entra el chiflón Y pa' que la abro otra vez Es que si estás tratando De picupear ese ítem ¿Sí ve? Ah All ironclad conflicts Es esa vaina pesada Que no sirve Sí, que no sirve para ironclad Ojo que ahí hay dos bichos De hecho hay armáis No, hay dos El pájaro quema mais No, hay dos Ahí está el primero Mátelo Ok Ese es mi espel ceremonial Mi espel donde... ¡Vea, vea, vea, vea! Ese man tenía harto Magic Resist No, estaba haciendo parry Ahí, eso servirá Sí, obvio No, yo prefiero pensar Que los bichos a veces Estén Magic Resist Al random No, no Es más chévere esa explicación Es un mundo más bacano E interesante Ahora, ahí hay otro Sí, que hay un man que se triggeré a... Ya se triggerió Yo lo triggeré llegando Y rompiendo cajas ¡Ay, mis cajas, hijo de puta! Listo ¿Chequerás a los dos? Sí Sí, whatever Ahora, aquí hay otro bichito ¿En serio? Sí Yo nunca le creo nada Ahí está ¡Ay, es mi amigo el de siempre, weón! Cuchillín El pobre man que es muy susceptible al cuchillo Que yo no entiendo por qué todavía sigue saliendo Hollow Soldier Armor Ahora acá Oiga, ¿no se pueden vender ítems? Acá Aquí es donde yo siento que podemos llegar Oiga, estos manes los maté suficientes veces para que ya no salgan No, casi todos, pero no todos Ah, no, ahí está Ahí, mire, ahí hay uno ¿Qué más, James? ¿Qué más? Ah, ahora sí Aquí llegó James a saludar Entonces, solo hace Mate a esos bichos Ah, mate, sí Bien, acá ya progresando un poco Oiga, ¿ya acabamos el episodio o qué? No No, acabamos de empezar uno ¿Acabamos de empezar uno? Sí Se va hasta 35 Es que estoy un poco... ¿Puedo confesar algo? Está un poco invertido Sí, ¿puedo confesar algo? Aquí ya, aquí ya Májica Episodio 30 millones de Dark Souls Me está empezando a gustar el juego Sí, ya empieza a tener sentido Pero es porque ya está el power Lo confieso, exacto Porque ya... Ahí, ahí, mire, ahí Porque ya siento que tengo agencia en el juego O sea, ya siento que soy relevante Oh, oh Ah, ah Ya, ya, ahí está, ahí está Oh, oh Mátenlo, mátenlo porque está mal ya Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Estos 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 Y los otros Y ahora Y ahí coges Torch Oiga, llegamos aquí como de... Marica, ¿por qué nos dan tantos Torch? Esos son para algo Sí, sí Hay que usarlas Ojo Ojo porque ya aquí donde usted está No puede llegar de manera fácil No... Sí O sea, sí Me moto Pero... Ahí sí puede venir de manera fácil No se vaya a botar por ahí 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 Oñi What up Ok, super Aquí ahora sí No, no, déjelo así ¿Usted también creía que era así? Sí No me juzgue Sí, 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 yo también Por ahí sí puede bajar Mmm... Entonces sí, lo confieso muchachos Me estoy empezando No, pero es que ya empieza Es como la salsa picante Es como... Hasta el principio dice Bueno, ¿por qué me voy a torturar? Y luego uno dice Pues marica Porque es delicioso Creo que de hecho Esa es la mejor analogía Disfrutar de Dark Souls Es como disfrutar del picante Es solo por poder decir No, sí A mí me gusta el picante fuerte ¿Sí me entiendes? Solo por poder decir Que usted se lo pueda aguantar Ojo, ojo Yo lo veo muy feliz Es que estoy muy feliz No puedo estar feliz A ver, es que no puedo estar Es que no puedo estar feliz ¿O qué? Sube por ahí Calma Tenemos que seguir calmados No, sí, sí, sí Tenemos que no morir No perder las almas Yo entiendo Yo entiendo, güey Yo entiendo O si no vuelvemos otra vez A estar frustrados Sí, sí, sí Yo entiendo ¿Quieres volver a la frustración? No, no quiero Entonces Calmao Ah, este man es mago Chore Digo, no es arquero Oiga, no hemos encontrado Ningún mago No Ahí ¿Serán muy opes? No, creo O sí, seguramente Pues porque como no los hemos visto Listo Ahora Yo creo que son los opes Calma Estoy calmado ya, güey Si me sigue diciendo que me calme Me empiezo a emocionar otra vez Ahí Empiezo a hacer así Miren Ahí está, ahí está Ay, Dios Uy, que nunca habíamos venido por acá Ahí será que usted puede correr y saltar Es que teníamos algo de miedo De hecho Pero me tocó volver a practicarlo Porque se me me dio Ok, espere Es que no es un salto difícil Pero Ya Sí, sí, ya me acordé cómo era Menos mal que me acordé ¿Cómo hago para llegar ahí? Por ahí Baje Debe haber algo Bueno Sigamos, sí Sí, normal Por donde nos lleve el flujo de movimiento Ahí ya eventualmente lo haremos Sí, nada de cosas locas Nada de trampas locas Tom Raider Oigan Ese es obligado He estado viendo los gameplays de un man De OniNG De Tomb Raider El nuevo Es chévere, ¿no? Es para cagarse de la risa, güey Sí O sea De los repésimos que son algunas cosas Pero sí es muy bacano Oigan Menos mal me demoré hablando como un marica Si no me habría pillado la bola A ver Le cuento que se ve una trampita sucia, güey En esa bola Salte Ok Sí, y se lo pasó una vez Human FG Human FG Rico Pero bueno Como tenemos otra vez el helmet que cubre No me importa Ok Puede ser feo Ser zombie Eso ¿Para arriba? Sí, para arriba Ok Marica, eso estuvo re sucio, güey Ah, mire, fue él Este hermano está como emproblemado Sí Es un... Es un raro Bueno Ah, espere Estamos cerca de... Bueno, hagamos una pausa Eso bien Acabamos el episodio Y nos damos un buen break Y luego jugamos otra cosa Ay, ¿será que jugamos otra cosa? Es que estoy como medio animado Bueno Vamos a calmar Oh, lo siento Solo estaba soñando despierto Creo Estoy soñando despierto Perro Empujando boulders Mi nombre es Kale Soy un viajero Como tú Pues yo no ando por ahí Escarbando maricas Ando navegando el continente Para crear un mapa Pero no le ocurrió crearlo en otro lado Este hermano es un loquito Sí Mire cómo está Está tratando de dibujar el mapa ahí en el piso con las piedritas y la arena Vaya allá Vaya allá Ay, Dios mío ¿Será que el manzana es lo que sería venir? No ¿Venir también? Umber Herb Listo Umber Herb ¿Ese es el de los spells? Sí Ahora Ahora qué Ahora para abajo Sí Que podíamos ir para arriba Bueno, a mí no hemos ido Pero entonces no tiene otro diálogo ¿Por qué cartografía? Preguntas Oh, qué buena pregunta Cuando recién llegué a esta tierra olvidada por Dios Fue como Una maldición Algo sobre una maldición Qué embarazoso Parece que perdí mi concentración Pero sé Una Se me está muy loco Pero de una cosa estoy seguro siempre Me han gustado los mapitos Ah, ok Por ese lado Por el otro lado Por el otro lado Por ahí Ah, no, no mentira No, por aquí no hay nada Pero por abajo se podía ir a algún lado Sí Entonces vamos por abajo Sentí como un temblorcito Sí ¿Sí vio lo mismo? Sí, yo también sentí que había una roca viniendo Sí Pero no Bueno, confío en esa marica Ay, Dios mío Ay, qué idiota Y ahora perdió toda su gema You die Pues deben estar ahí al ladito Sí Seguría Sí ¿Usted no habría caído también? Dígame O sea Sí, seguramente Sí Perdón Literalmente me caía un hueco Ve dónde está Pilonga Se cayó un hueco Uy, dónde está No No No, 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 vuelva al otro bonfire No, vamos a hacer este viaje ¿No vamos a tortuguear? No No, no, no Vamos por las almas ¿Cuántos tiempos nos quedan? Se puede estar muriendo y no Esa no es la idea Entonces trae el padón de la cuchita No, exacto, sí Acá Y se pierden las almas Que eran como cinco mil Seis mil Es que son hartas Sí, toca Es que no eran Una chichita Eran la mitad De lo que da un boss Entonces pues sí Vamos a ver Si ya se desapareció Mi amigo Propenso al puñal El man que es alérgico al puñal Vamos a ver Sigue ahí Pobre man ¿Cuántas veces más sucumbirás? Puñalosaurio ¿Ya cuándo era? Pues no, trece más Ah, no O sea, cuántas quedarán de las trece Quiero decir Ah, sí Ahí se murió Aquí está todavía todo Acá toca limpiar todo Otra vez Sí Pero es sencillito No es gran cosa No es grande cosa Hola, nena Hola Lo que toca hacer es que Usted sí se puede botar es ahí Ah, porque abajo hay algo, ¿cierto? Hola, Paux Hola No, es que abajo hay tierra segura Pero no recibiré daño De caída De ahí no Bueno Estos o los otros No, esto es porque Si no lleva nada ¿Me voto? O pues mate sus O haga lo que quieras O trato de meterme en la casita esa ¿Se acuerda? Ah, lo que hicimos la vez Que fue por acá Sí Está bien Que me caí por acá Ya Se perdieron las 5.000 almas Bueno, está bien Moto, espere Lo tengo que grabar Por favor Déjese grabar Sufriendo De la Haga otra vez Espere Espere Busco la cámara En esta monta Oh, por Dios Oh Oh, por Dios Ay, no Ya pasó No puede ser Es un idiota Jackie No, Jackie Grabe su reacción No, Jackie Grabe su reacción A mi muerte Please Ya, ya Ya lo superé ¿Tienes sueño? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tengo un toque? ¿Un toque? ¿Cómo? ¿Un toque? ¿Un café? Ah El que me dijo Sí Sí Sí, ya voy Ay, bueno Se acabó el episodio Chao Sí, se acabó Nos vemos Perdón por perder las almas ¡Suscríbete al canal!